Esta semana en Conoce Nuestro Deporte entrevistamos a Javier Brazos, director técnico de la Federación Extremeña de Atletismo. Y en nuestro reportaje semanal, entrenadores y jugadores del CAR Cáceres de Rugby nos enseñan los entresijos de este complejo deporte. ¿Por qué tu carrera profesional se decanta por este deporte y no otro? Bueno, opto por el atletismo finalmente porque veo que es un deporte que el esfuerzo se ve recompensado directamente sobre el atleta. En otros deportes sí es cierto que el esfuerzo depende del colectivo y a veces una persona se esfuerza excesivamente y no obtiene recompensa. En este deporte normalmente quien se esfuerza mucho obtiene recompensa. Siempre fue de mi atracción y nunca pude llegar a practicarlo cuando era pequeño en mi localidad y bueno, pues nunca es tarde si desde luego lo que se persigue es lo bueno. ¿Cuántos años llevas trabajando como director técnico de la Federación? Pues yo accedí a la Federación en el 2005-2006 más o menos, poco después de haber finalizado la carrera, pero ya entré como director técnico en 2008. Hicimos algunos cambios, el presidente consideró necesario esa figura que anteriormente no existía como tal y bueno, pues a partir de 2008 estoy como director técnico y bueno, contento desde luego con que cada vez se va regresando un poquito más en esa línea. ¿Cómo complementas tu trabajo como director, profesor y entrenador? Y la vida laboral con la vida personal, que es desde luego algo complicado, pero bueno, no sé, es que me encantan muchísimo mis trabajos, por decirlo así. Y entonces pues nada, echándole muchísimas horas, no hay otra solución. Echándole muchas horas, cuando por la mañana estoy especialmente en la facultad, aunque algunos días trabajo también con algunos programas de la Federación, luego por la tarde estoy tanto en la Federación como en los entrenamientos y fines de semana en entrenamientos. Como dicen mis atletas, no están nunca en casa, están en la Federación o están en la facultad. Entonces es un poco echando horas y buscando huecos para cumplir con todo. Si tuvieras que decantarte por alguno, ¿cuál sería el que más te llena? Hombre, desde luego, la verdad es que me llenan todo bastante porque además trato de relacionarlos bastante. Es decir, en la facultad estoy dando asignaturas relacionadas con atletismo, en el entrenamiento es de atletismo y la Federación es de atletismo. Entonces, al fin y al cabo, es todo una cosa para mí y no considero, digamos, tener tres trabajos. Al final, lo que hago es obtener experiencia en el terreno, como tal, en la pista y trasladarlo a la facultad, incluso al campo de la investigación. Por tanto, pues para mí me llenan los tres y, bueno, pues tendré que ir viendo a ver si tengo que decantarme finalmente por uno, ya veremos. ¿Qué es lo que más te gusta y destacarías de tu trabajo en la Federación? Hombre, lo que más me gusta, desde luego, es el trato con entrenadores y atletas, que al final somos personas humanas y, bueno, pues siempre es agradable poder aportar algo a que el atletismo se vaya desarrollando y vaya avanzando. Desde luego, encantado con esa parte. ¿Y lo que menos? Pues lo que menos también relacionado algo con lo que es las personas, en definitiva, cuando tienes que darle una negativa a alguien, una selección, evidentemente hay que cumplir unos criterios y somos humanos, además nos equivocamos a veces, ¿no? Y cuando tienes que decir que no se puede hacer una cosa o que algo va en contra de una normativa, desde luego no es para mí lo más agradable y, bueno, pues tengo que hacerlo porque forma parte de mi trabajo, pero al menos se lo llevo como un poco peor, ¿no? ¿Cómo se plantea el inicio de la temporada? El inicio de la temporada, de momento, tranquilo, porque, de luego, las primeras pruebas que nosotros llevamos a cabo en la federación son pruebas que venimos haciéndolas ya durante muchos años y, por lo tanto, más o menos dominamos perfectamente el desarrollo de las mismas, ¿no? Lo único que, claro, hay siempre cosas nuevas y esas cosas nuevas implementarlas, pues, pues, tampoco y habrá que ir viendo cómo van saliendo, ¿no? En principio, bien. Lo peor en ese sentido es lo que tiene que venir, no ahora, sino mucho más adelante, como puede ser el Campeonato de España de marcha, que será en diciembre, bueno, entonces queda un poquito para ello, un mes, algo menos de un mes, y en marzo, que tenemos otro Campeonato de España, absoluto, de Campo Através, y que ya estamos con gestiones y ya hacemos trabajo para ello, con lo cual, ese trabajo invisible es el que ahora, digamos, es el que nos hace un inicio de temporada más complicado, pero, vamos, lo que son las actividades rutinarias de trabajo no son muy complejas. ¿Cómo ha evolucionado el atletismo en Extremadura en los últimos años? Pues ha evolucionado mucho, ha evolucionado de haber contado con, así por ir a lo más destacado, una persona en Juegos Olímpicos, en este caso, no recuerdo mal, Atlanta, a tener dos atletas en Juegos Olímpicos, en los pasados de Londres, es como lo más destacado, ya eso quiere decir mucho, y luego por debajo hay muchísimo avance, hemos tenido concretamente la temporada 2012-2013 los mejores resultados de toda la historia del atletismo extremeño, hemos tenido hasta un subcampeonato absoluto por equipos de Campo Através, hemos tenido atletas mundialistas, y sobre todo lo que yo también destaco mucho, que quizá no salga tanto en la prensa, es la cantidad de chicos y chicas que están yendo a campeonatos de España en categoría cadete, juvenil, junior y promesa, con buenos resultados incluso. Entonces, bueno, eso sienta las bases para que el día de mañana podamos tener atletas internacionales en esas categorías, y veremos todo el nivel de vida absoluta. ¿Crees que los proyectos de la federación están bien enfocados a nuestra región? Desde luego, está claro que nosotros, si así lo hacemos, es porque creemos que es la mejor opción. Por supuesto que con los mismos recursos vienen otras personas y a lo mejor pueden pensar que se puede hacer de otra manera. Hay algunas cosas que están muy limitadas, muy limitadas porque dependemos al fin y al cabo de financiación pública, es la administración la que subvenciona y por tanto establece una serie de condiciones y a partir de ahí no podemos movernos mucho. Donde sí nos podemos mover, en un área más técnica, entendemos que estamos dando una mayor difusión al atletismo y toda la variedad de pruebas que hay en el atletismo. A cambio de que en años anteriores habíamos sido una gran potencia en todas las categorías a nivel de campo a través y que creemos que queremos seguir potenciándolo, creemos que podemos seguir teniendo buenos equipos de campo a través, pero es necesario que también haya buenos deportistas en otras disciplinas, como así está siendo. ¿Qué cambiarías en la federación y en el atletismo profesional? Pues, ¿qué cambiaría? Es una cuestión de mentalidad, porque yo cambiaría, pero claro, eso no voy a conseguirlo yo solo. Desde luego, en lo poquito que puedo y en lo poquito que hago, o un poquito o mucho que hago, es intentar hacer ver a todo el mundo la importancia de este deporte, un colectivo de deportes de práctica profesional, por llamarlo así, e incluso como deporte vinculado a la salud. Entonces, actualmente hay un gran boom en cuanto a lo que son las carreras en ruta y demás, y gente que se está preparando por su cuenta, al fin y al cabo están haciendo atletismo, ¿no? Y que, bueno, pues puede provocarle algún tipo de problema de lesión o algún tipo de salud, de problemas de salud, y que evidentemente yo pues recomiendo que se acerquen a también a los técnicos de atletismo y a otras personas que tienen cualificación profesional y que están perfectamente cualificados para poder llevar a cabo un buen entrenamiento. Por tanto, es una cuestión de mentalidad, mejoraría, por supuesto, y de hecho estamos intentando hacerlo, lo que es la formación del personal y del funcionamiento de los técnicos, y bueno, a ver si ese camino va a conseguirlo. ¿Tus objetivos profesionales a largo plazo? La verdad es que no me lo planteo así, hombre, siempre a uno le gusta llegar a lo más alto dentro de lo que se esfuerza, es decir, si no me esfuerzo mucho, entiendo que la recompensa debería ser mucha, como mi deporte un poco me enseña, ¿no? Y creo que podrá ser así, pero claro, no me planteo ninguna meta concreta, me dedico fundamentalmente a planteársela a otros, que no sé si es quizá un error. Comparto con mis atletas cuáles serán sus metas deportivas, comparto con los atletas de la federación, incluso con los técnicos de la federación, cuáles serían las metas que tendrían que conseguir, pero desde luego no tengo ninguna meta concreta. Me dice, oye, ¿quieres tener un deportista olímpico o varios? Hombre, te digo, por supuesto, me encantaría, pero como eso desgraciadamente no depende única y exclusivamente de mí, pues tampoco es una meta fija, ¿no? ¿Por qué recomendarías el ingreso en el centro de tecnificación deportiva? Bueno, el centro de tecnificación deportiva se crea hace ya bastantes años, pero creo que debe ser un servicio para la sociedad extremeña, la que depende de la Junta de Extremadura, pero desde el año 2009 tenemos también la residencia de deportistas, donde pueden venir chicos y chicas de localidades lejanas a Cáceres, ¿no? Entonces yo recomendaría que alguien que está en su localidad y no tenga recursos para poder progresar en la especialidad deportiva y, hombre, evidentemente presente una serie de cualidades previamente contrastadas, pues accede aquí para que se pueda mejorar sus condiciones deportivas. Seguramente en muchos pueblos de Extremadura podemos encontrar técnicos grandísimos, mejores que los que podamos aportarles desde aquí, desde luego. Por tanto, si hay las condiciones en una localidad donde hay un técnico, una persona que pueda desarrollar la actividad, hay unos atletas y un grupo, hay una familia cercana y hay unas instalaciones, no recomendaría su ingreso. Un poco la pregunta al revés, ¿no? Y por contra, si no se dan esas circunstancias, especialmente las de carácter técnico y de instalaciones, pues por supuesto que aquí hay mejores condiciones y, bueno, pues accederían a este sitio. Este sitio debería ser un lugar de tránsito o al menos debería estar diseñado como tal en los procesos de especialización y alto rendimiento. De tal manera que los chicos y chicas que vengan aquí es porque han destacado en las primeras etapas, progresan, desarrollan aquí con los recursos que tenemos, que no son los máximos, por supuesto, y terminan en un centro de alto rendimiento donde sí pueden ya explotar al máximo su potencial y representar a España, que al final es lo que todos queremos, ¿no? ¿Algún consejo para la gente que está empezando, tanto como atleta como entrenador? Sobre todo, trabajar mucho. Y pues quien quiera empezar en este deporte, que tenga pasión. Hombre, para cualquier actividad, desde luego, lo recomiendo, pero especialmente este deporte, pues tardes en invierno hace bastante frío y entonces a veces es que la motivación cae en muchos viajes. Al principio, sí es cierto que cuando uno se convierte en entrenador y a los atletas les ocurre lo mismo, los viajes, camionatos a España, conocen nuevas ciudades, tal, sí, pero no es tal así. Y al final vas a ir a un hotel, a una pista, a una pista, a un hotel, vas a volver aquí. Entonces, necesitas tener pasión por este deporte para que eso lo puedas disfrutar y, bueno, pues al fin y al cabo, las personas que no lo comprenden, pues no terminan continuando en el deporte este. ¿El mejor consejo que te han dado? Pues es un poco el que yo daba, desde luego, trabajar. Hay compañeros que no solo me han dado, sino me siguen dando consejos y lo cual agradezco enormemente. Y es el hecho de, oye, si alguna vez te tienen que llamar la atención, que sea porque has hecho cosas de más y nunca porque las has hecho de menos. Entonces, bueno, intento, aunque es verdad que con tanta tarea a veces me es complicado llegar adecuadamente a todos los puntos y cumplir. Y además, como me autoexijo mucho, cosa que a lo mejor cometo el error de hacerlo también con los demás, exigir mucho, pues llega un momento en el que, claro, a lo mejor no se pueden cumplir las cosas. Pero, desde luego, el mejor consejo que me han dado es trabajar mucho si quieres progresar en la vida y en el trabajo. Y siempre nos gusta terminar con una anécdota divertida. ¿Cuál sería la tuya? Bueno, pues mi anécdota es que muchos sitios a los que voy normalmente, bueno, pues recuerdo una ocasión, y ha ocurrido en más ocasiones, que llego a un aula donde había alumnos esperando para recibir clases de un profesor nuevo. Y, bueno, pues me incorporo, voy colocando las cosas y, bueno, los alumnos iban colocándose y demás, seguían hablando, pido que se callen y no hacían mucho caso. Y entre ellos, pues, hablaban y decían quién será el profesor nuevo que nos pongan, qué tal. Y, bueno, pues por mi apariencia y, no sé, tal vez más juvenil, pues me han, no me han asociado mucho a veces con la figura de profesor o entrenador y siguen esperando a que venga el entrenador o profesor cuando ya está allí, ¿no? Que soy yo. Bueno, pues es un poco la anécdota que muchas veces me sigue ocurriendo, desde luego. Soy Martín Rojo, entrenador del CAR Cáceres. Os invito a que conozcáis a mi equipo y a mi club. ¿Cómo y cuándo surge la idea de dedicarte al profesor? Bueno, en mi caso, después de practicar varios deportes, ninguno de ellos con mucho éxito, la verdad, por casualidad llegué al mundo del rugby y la verdad es que me enganchó no solo el deporte, sino el ambiente que había alrededor. Ahora, afortunadamente, los chavales pueden acercarse cuando son mucho más jóvenes porque tenemos una escuela creada y tenemos chavales aquí desde los cinco años que ya tienen mucho bagaje. Y no es como cuando empezábamos nosotros, que empezábamos con 16 años o mucho, cuando empezaba la universidad con 17, 18, 19 y era de lo que nos nutríamos antiguamente. Ahora ya los chavales que tenemos aquí jugando, pues muchos de ellos tienen a lo mejor 20 años y llevan ya 10 años jugando al rugby. Eso se nota mucho. ¿Cuál es su filosofía como entrenador? Bueno, la filosofía es que todo el grupo crezca junto a la vez. Este es un deporte a nuestro nivel que no es profesional. Entonces, no podemos exigirle a la gente que el esfuerzo que hagan no tenga ninguna recompensa que el tipo personal. Entonces, si el grupo va creciendo juntos y van sintiendo satisfacciones todas a la vez y van teniendo sensaciones de éxito, pues van a ir creciendo como grupo y como equipo. Y esa es la filosofía que yo tengo. Que no solamente crezcamos como equipo, sino también que crezcamos como grupo y que el ambiente que tenemos en el campo luego se traslade fuera y lo de fuera se traslade al campo. ¿Cuántos días y horas se dedican a entrenar? Bueno, pues depende de la temporada. Cuando comenzamos, que solemos comenzar a mediados de agosto, la pretemporada, hacemos cuatro días a la semana. Ahora, durante la temporada, quitamos un día y dedicamos tres días. La pretemporada, hasta mediados de octubre, hacemos cuatro días, lunes, martes, jueves y viernes, más algún partido de pretemporada que tenemos en el fin de semana. Y ahora son tres días en la semana, martes, jueves y viernes, más el partido del fin de semana, el sábado y el domingo. ¿Consideras que estáis obteniendo buenos resultados o que se podría hacer? Hombre, siempre se podría hacer más. Lo que llevamos de temporada, cuatro partidos, desde luego que podíamos haber hecho más. Dejamos escapar los dos primeros partidos en el último minuto, en el caso del segundo partido, por un punto. Y es verdad que ahí teníamos que haber dado el dos de pecho, pero bueno, nos pudo quizás pensarnos que éramos muy superiores al resto de equipos y esa falta de humildad nos pasó factura en los dos primeros partidos. Ahora me parece que hemos cogido una buena senda, los entrenamientos están siendo buenos, el partido de Majadahonda fue muy bueno, el partido de Badajoz, aunque no fue tan bueno como el de Majadahonda, el resultado fue muy bueno, las sensaciones con las que salieron los jugadores también. O sea que yo creo que ahora estamos en el buen camino, pero sí, por supuesto, que podíamos haber hecho bastante más. Bueno, pues sí, ya te comenté que empecé con 16 años como jugador y he pasado por todas las categorías, he entrenado todas las categorías y llevo aquí, pues ya no sé ni calcular la cantidad de años que llevo, pues sí, sí que me encuentro a gusto. ¿Qué te aporta el rugby a tu vida personal? Bueno, pues son muchas cosas, la primera vez afrontar la vida en el rugby, ya ves que es un deporte de contacto, tienes muchas caídas y tienes que levantarte, lo que es la vida misma, ¿no? O sea, tú cuando estás jugando puedes dejarte caer y dejar que te pasen por encima o puedes volver a levantarte y decir al próximo no me va a tirar, voy a aguantar firme. Bueno, pues un poquito eso es lo que te aporta, ¿no? Una manera de entender la vida con, no sé, con una capacidad de sacrificio, de esforzarte por las cosas que te gustan, que luego, pues sobre todo, ves que hay mucha gente, esto es un deporte muy social, te aporta muchas amistades que mantienes durante toda la vida y te aporta mucha vida social también. ¿Crees que la afición se la puede considerar parte del equipo? Es importante, ¿no? Pues claro, por supuesto que la afición es importante, aunque es verdad que no son muchos los aficionados al rugby, pero suplen el escaso número con muchas ganas que le echen. ¿Cuáles son los objetivos para este año? Pues el objetivo para este año estamos forzados, porque va a desaparecer la primera nacional, estamos forzados a quedar entre los tres primeros para poder acceder a una de las plazas que va a dar lugar a la categoría superior, a la división de los dos. Entonces, el objetivo que nos planteamos es ese, quedar entre los tres primeros de la categoría. Bueno, pues referido al mundo del rugby, que todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible. Bueno, en el mundo del rugby, pero también se puede aplicar a cualquier otro ámbito. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo fueron tus inicios en este deporte? Pues la verdad es que empecé de pequeño, con unos amigos y eso, pero de forma ya en el equipo me ha apunteado este año. Empecé por Semana Santa y hasta ahora. Bueno, empecé cuando tenía ocho años, en Argentina, Mar del Plata, mi ciudad, que me he llevado mi padre y mi tío a jugar. Pues la verdad es que empezamos un fin de semana, que no teníamos nada que hacer, teníamos un amigo en común, varios amigos. Vinimos aquí al cuartillo a ver un partido, nos gustó y bueno, decidimos el martes siguiente, al mismo día de entrenamiento, venir todos, empezar y hasta hoy. Llevamos ya bastante tiempo jugando. ¿Qué te dijo tu familia cuando le hablaste de que ibas a jugar al rugby? La verdad es que se lo tomaron bien. Como ya los tenía un poco acostumbrados, pues tampoco pusieron muchas pegas, me han apoyado bastante. Bueno, ellos emocionadísimos porque yo vengo de una familia de rugby de toda la vida. Mi abuelo juega en el club, mi padre juega en el club, mi tío también. Entonces, felices de la vida, claro. Bueno, pues la verdad es que no me dijeron nada, quiero decirte, todo lo que sea deporte es sano, sobre todo en mi casa nos gusta mucho el deporte. Y nada, es un deporte, si cabe, mejor que otros por el compañerismo y la cantidad de valores que te enseñan en el campo. ¿Cuántos años llevas practicándolo y cuáles son tus objetivos? Y tengo 23, empecé a los 8, así que unos 15 añitos ya sé que estoy jugando, ¿no? Más o menos. Y mi objetivo en el rugby es deportivamente mejorar lo máximo que pueda a nivel personal y a nivel grupal hoy por hoy con el Carcáceres. Y después extra deportivo, seguir haciendo amigos, que es algo que te da mucho el rugby. Pues la verdad que llevo desde los 12 o los 13, pues nueve años practicando este deporte. Mi objetivo es seguir pasándomelo bien y disfrutando todos los días con mis amigos y compañeros, que realmente es el objetivo de este deporte, disfrutar. Pues la verdad es que mejorar cada día un poquillo más y poder llegar al nivel al que están mis compañeros y pelear con ellos al campo. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? La camadería que hay, se hace muy buena amistad y se respetan mucho los valores y es algo muy bueno en el rugby, eso es lo que más me gusta a mí, por ejemplo. Lo que más me gusta, bueno, sinceramente los buenos ratos con los amigos, los terceros tiempos, todo lo que viene siendo la compañía. Pues la verdad es el compañerismo que existe y la ayuda que te ofrecen todos. Y luego también que la gente lo ve como un deporte bastante violento y la verdad es que es mucho también un deporte de equipo, de cabeza, saber jugar. ¿Y lo que menos? Lo que menos me gusta, entrenar cuando hace mucho frío, llueve, ahí no me gusta mucho. Lo que menos, bueno, quizá algún día malo de entrenamiento, de partido, pero bueno, son mínimos detalles. La cabeza es peligroso, pero la verdad es que no, no sé, tampoco mucho. ¿Qué te aporta tu vida personal? Pues sinceramente muchísimos amigos, relación, esto es una piña, bueno, es estar todos juntos, el día juntos, entrenando, jugando, los fines de semana, somos un grupo. Así que este deporte es así. Y la verdad que me aportó mucho, me aportó mucho, desde valores para la vida hasta, bueno, hoy por hoy es mi trabajo. Aportar más bien me quita tiempo, pero aportar me ha dado un hobby bastante bueno, algo, lo que paso, buenos momentos. Y por último, ¿algún consejo o recomendación a los sabores? Algún consejo, que todo el mundo que quiera se apunte porque esto engancha, el primer día que vengas vas a estar metido y así hasta que te jubiles. Así que ese es el consejo. Que lo prueben y no lo dejen porque es algo que después se agradece mucho, te da muchos amigos, te abre muchas puertas, la gente del rugby es muy abierta, es muy socialmente muy buena, la verdad. Es un muy buen ambiente el rugby. Pues más bien soy yo el que está empezando, necesito los consejos yo, pero nada, que se anime si les gusta, que es seguir adelante y el inicio es duro, pero merece muchísimo la pena. Con esfuerzo y paciencia se consigue. Pues ya estáis, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.